Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War, con Kratos, con Atreus, que debe estar por aquí, por el interior de esta cueva, vamos camino de la montaña No porque nos sintamos superiores Claro, lo sé, es que ser fuerte sienta bien, ¿lo sabías? Sí, lo sé Vi tanto que lo sabe, me encanta de ti, ataque es lo único ligero A ver Vamos a ver lo como es esto Mira, 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 como un giraracha, eh No está mal, pero creo que nos vamos a quedar como estamos Eh, que por cierto, punto de habilidad, en eso no he puesto nada, ¿no? No he puesto nada y debemos tener por aquí cositas, mira Aquí puedo confirmar ya que el nivel máximo de la hacha es el de 5 No lo sabía Vale, y tengo experiencia para comprar cosas, eh Mejoramos algo Podríamos mejorar algo, ¿no? ¿Esto qué es? Eh, apunta y mantén pulsado R1 para seleccionar tres impactos en un solo enemigo, repartirlos entre enemigos distintos Vamos a poner esto Aumentos a 5 al máximo de objetivos Vamos a poner esto ¿Esto qué es? Desarmado Apunta y pulsa R1 para recuperar el instante de la hacha, le va a dar y realizar un potente ataque giratorio ¿Vale? Me gusta esto Eh, ¿esto qué? Un ataque con salto, vemos aquí Ah, vale He mejorado bastantes cosas mías, a ver si podemos mejorar algo de... No puedo mejorar nada de la ira Me habría gustado, eh Y de Atreus alguna historia Aumenta en gran medida el daño de las flechas y el combate cuerpo a cuerpo Venga, vamos a dejar... vamos a subir eso Y aumenta en gran medida la cadencia de fuego del arco de garra Venga Vamos a subir esto, Atreus ahora es un poquito más duro Ok Pues... seguimos Sube Dale, dale Derecha y más arriba A 200 metros del objetivo El objetivo... Ese que he estado marcando ahí no sé cuál será Eh... ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ey! ¿Dónde ha salido ese? ¿Es como que se ha venido dentro del cuerpo del otro? ¿Sí? No sé, ha sido algo raro A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Atascado No habrá por aquí otro cristal que podamos usar con las raíces Míralo, está aquí escondidito, eh ¿Quieres que lo rompa? Estaba ahí escondidito, eh Ah, esto me va a gustar Pero es raro Ese no estalló del todo Vale, no estalló del todo Y lo vamos a poder utilizar para romper ahora ahí Voy a dispararlo otra vez Voy a dispararlo otra vez Vale Vale Vámonos Vámonos a Treus Seguimos camino de... De encima de la montaña ¡Ey, ey, 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 ey! Vaya navajazo Este, ¿no? ¿O muertos? Parece que sí ¿Esto qué hace? ¿Solo es luz? Ostras, he congelado eso y lo he destruido Nada de experiencia Pero si no lo hubiese congelado Eso me hace daño, creo No veo ningún cristal aquí Está bloqueado Pero tú, ¿de qué va? ¿Ha flipado? Venga Esquívame esa Venga Esquívame esa ¿De qué va? ¿Los flipados estos, tú? Bueno, bueno Entonces voy a seguir Esto De verdad que no tiene nada por aquí, ¿no? No, no se me marca nada No, por ahí no se me marca nada Vale Eh O sea, esto puedo llevarme yo Uh Vale Esto era secundario Pues venga Vale Este se llama Ymir Madre intentó contarme esto Pero yo era demasiado joven ¿Les salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odin apuñalándole Ostras, ¿Ymir? Pero ¿Ymir no es la diosa esta de... De Shingeki? Ymir es la diosa de Shingeki Y también, claro De ella Vineros luego los Los gigantes Son los titanes No lo sé Me acabo de dejar roto esto No sé que Ymir Que igual no es la misma, ¿no? Pero, hombre Una diosa Ymir De la que Sale el gigantes Pues, hombre Pues esto a mí me recuerda A Tacon Tainta No sé qué es que no quiero ir Ya verás Bueno, a ver He destruido un sello He visto los otros dos Y luego está el tema Del puente Vale, he sido el puente Era fácil Vale, pero yo lo que estoy buscando Son los sellos Voy a retroceder A ver si veo algo Aquí hemos encontrado Un sello Aquí no creo que haya Ninguno más Por aquí otras tampoco No los veo Voy a tener que seguir No lo sé No lo sé No lo sé Chico Sí, señor Chico, leo Chico, leo Que yo voy a ver Si encontrarlo Vale Allí este Pues ha leído Lo que tenga que leer Es por aquí No sé si es por el puente O por el otro lado Voy a subir aquí primero No, aquí no creo que haya un cofre Aquí no es ¡Hostias! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Vale Bueno, el problema No sé qué No sé cuánto Cero Bien, bien O lo destruyo Ya, esto Vale Hemos encontrado El segundo sello Y me sigue faltando Un sello ¿Dónde estará escondido El sello este Que falta, tú? Arriba ya no hay nada más Además he encontrado uno Voy a subir Aunque esto me parece Ya que este Que es demasiado lejos Falta poco Madre No sé si seguís Buscándola Aquí ya nos vamos Voy a darle una oportunidad Voy a darle una oportunidad A la búsqueda Del sello que falta Porque los cofres estos Si no los he cogido todos Pues prácticamente O sea, no sé No lo he visto Por ninguna parte Aquí los Mirando así Están las oscuras O algo Una zona por abajo Que se ve desde aquí Está aquí Ahí es donde estábamos antes Debajo No me preguntéis Para qué he cogido esto Esto es simplemente Simplemente porque he pasado Por aquí he dicho Pues pillo Pillo uno Aquí hemos encontrado ya uno Aquí no va a haber dos Más atrás Aquí no hay nada Ya yo creo que Por aquí sería demasiado atrás Desde aquí tengo Otra vista A la que tengo Desde arriba Pero yo no veo nada Tío Me he sacado plata No, no, no No me preguntéis Dónde ha salido esa plata Esto ya hemos visto Que son los para iluminar No, pues a ver Si no lo encuentro Pues no lo encuentro Es joven Pero Tampoco voy a estar aquí Me de ahora buscando El que falta Lo único que voy a volver A probar es a subir aquí Entonces he bajado rápido Porque ha aparecido El tío este Y He quitado el hacha Aquí arriba Me he encontrado uno Raro sería encontrarme dos Raro, raro Tan raro Que No me encuentro dos Porque no hay dos Ah Nos piramos a tregus Ahí no Bueno Nos vamos de aquí Ya algún día El espectro del futuro Lo agujará Subimos Vamos a abrir esa puerta Y nos vamos de aquí Directos a dónde No lo sé Hostias Estamos muy cerca Un carcaj La correa se rompió Al luchar con el dragón Da igual Puedo sujetarlo Alto Un carcaj roto Te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma chico Mira dónde pisas Atento ¿Pero cómo es eso De marcar a los enemigos? Vale ¿Esto qué? ¿La prueba final o qué? Se va al cuerpo a cuerpo El tío No, no Por lo menos Le está echando un par de huevos Vámonos No lo sé No cantes victoria todavía ¿Esto qué? ¿Tú también oyes voces, verdad? Sí 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 ¡Perdón! ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿De acuerdo la vengo a mi última visita? Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado ¡Hostias! Si los hijos de Thor Se dignan a honrarme con su presencia Será por algo importante Decidme ¿Todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado Según el rastro ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto Ayúdame y te ayudaré Dime dónde están Y hablaré con Odín ¿Valdur? Tu padre no me soltará Y tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas y tus amenazas Y vete a la mierda Con esos dos idiotas inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Estamos en todas partes Lo haremos Cuidadito con esto, eh Si yo sabía yo que esto no podía acabar así de fácil De... De ir a llevar las cenizas a la montaña En algún momento iban a aparecer a buscar a Kratos Música de que en cuanto suba Mira, mira cómo se está moviendo la pantalla Esto era justo de lo que hablábamos Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses Los gigantes y las criaturas de los nueve reinos Conozco todos los rincones Todos los idiomas Todas las guerras y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante... 109 inviernos Soy muy inteligente Antes o después Te prometo que lo averiguaré No he visto a nadie Como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería... Parciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito La cumbre más alta No está aquí en Midgard Está en Jotunheim El reino de los gigantes ¡No! ¡No jodas! No puede haberse referido a... Echad un vistazo De todos los reinos Este es el último puente a Jotunheim En ese monte Que es como los dedos de un gigante Tocando el cielo Está la cima más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron Los otros puentes del reino Bloquearon este con una runa Si aún existe Solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino Han creado un vórtice de coincidencia De hecho Solo una persona viva Puede llevaros A donde tenéis que ir Y afortunadamente Mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente Es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros el hombre Al que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró De que ni el martillo de Thor Liberara mi cuerpo De las ataduras Pero vosotros No necesitáis mi cuerpo El truco es encontrar A alguien que pueda Reanimar mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja que conoce Los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa Morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga de ello Y créeme Su imaginación no conoce límites Todos Y cada uno De los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Le vamos a cortar la cabeza Si no puedes resucitarme Hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas Su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas Para siempre Hay muchas cosas de mí Que no quiero que sepa Ya Así que pones Tu privacidad Por encima de tu hijo Te cortaré la cabeza Ahora mismo Adelante Qué bien Mira cómo le ha llevado la cabeza ahí Vamos a encontrar El reino perdido De los gigantes Eso es Es Inconveniente Sí Eso es justo Lo que yo iba a decir Pero ahora no vamos a ir A Jotunheim A Jotunheim Ahora vamos a ir A ver a la bruja A que reanime a este señor Para que este señor No lleve a Jotunheim Vale ¿Recuerdas el camino A la casa de la bruja? Sí El bosque de hojas Color rojo sangre Al sur del lago Sé por dónde se va Espero que haya vuelto De alfa Y nos devuelva a Mimir Parecía majo Antes de que lo descabezaras ¿Esto? ¿Es un portal? ¿Es un portal? Vale Podemos ir hasta la tienda de Brock Un momento Ah, vale Bueno, quería mirar Y sería algo No hay nada Vamos Bueno, la tienda de Brock No es que esté al lado Pero bueno Parece que es el punto más cercano Al que podemos ir Así que Vámonos a la tienda de Brock Hostia, pues qué fracaso ¿No? Te subes la montaña entera Para que al final No sea esta montaña El punto más alto De los nueve reinos Yo no sabía que quería Acabar ahí Chico No te desvíes Vale, vale Ya sé Todavía no me creo Que Valdur Viniera a nuestra casa El diosa Esir Valdur Y luchaste con él Y ganaste Sí Uno de los hijos de Odín Hermano de Thor Y ahora nos persigue Con sus sobrinos ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza Le puedes preguntar Vale ¿Sabes? Es un poco tonto Pero en el fondo Esperaba que encontrásemos Un gigante en esa montaña Se ve que abandonaron Midgard Todos menos la serpiente Puede que ella sea el último ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir Tu familia Antes de madre Uy, 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 uy Tu procedencia Tu madre Tu padre No es momento para eso Sí, señor Uf, ha empezado ahí A hurgar el niño, eh Que nada Todo se lo vas a tener que contar No es momento para eso Bueno No es lo que os ofrecía Hemos visto a tu hermano Pues enhorabuena Y seguro que encima Habrás dejado que se vuelva A cargar mi hacha otra vez Enséñame los daños Ese andrajoso no acertaría Con el peso y el equilibrio Aunque lo tuviera delante De las narices ¿Está comiendo bien? Eso creo Bien ¿Qué pregunta es esa? Ahora mejor Ojo Pues no sé ¿Puedo hacer alguna mejora más? Vale Con esto Mejorado Ya habríamos mejorado Todas las metálicas Para lo siguiente Me faltan muchas cosas ya No, ya para otras cosas Para otras cosas Necesito ya Mucha historia Vale Pues vamos Vamos a ver Y con la otra cosa ¿Te refieres a la misión secundaria Que me encargaste? No No he empezado Ni no voy a empezar Por lo menos una hora Chico ¿Por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca Barca Me gusta esto De que el chico se acuerde ¿Sabes? Porque si tú como jugador No te acuerdas Pues por lo menos Tienes aquí al niño Que te va a ir diciendo Oye Pues es por aquí Y por allí Vale Dice que es por aquí Pues es muy interesante hablar Vamos a ver en algún momento De cómo murió La madre de Atreus No lo sé Hablaremos en algún momento De cómo Kratos llegó hasta aquí Supongo que de eso sí De eso yo creo que sí Porque si vienen a buscar Los dioses De Los dioses de Asgard Los Los Odin Thor Y demases El agua ha bajado Al alzarse la serpiente Ya Lo sabía Mira Nuevo portal ¿no? Lo voy a abrir Porque supongo que si lo abro Vale Ahora tenemos aquí Ubicaciones Vale Tenemos aquí Ubicación nueva Por si en algún momento Hubiese que volver Ya sé que es muy poderosa Pero crees que realmente Podrá devolver una cabeza A la vida Parece competente En lo suyo Y no tenemos nada Que perder Si no logra devolverla A la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? No Puedes dársela De comer A los peces Vale ¿Para qué te quieres Quedar en la cabeza Treus? Mejor no Mejor no pregunta Mejor no pregunta Vale Me gusta esto De que ahora Podemos acceder A sitios nuevos Dios ¿Qué? Google ha hecho el lío Hostia que ha explotado Ah que hay una bruja aquí ¿Dónde está la bruja? O sea La bruja del bosque sabe Que se le han colado aquí Vamos a ver Las apariciones De la bruja Dale No Me he esquivado No le he dado Pero Pero Tú 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 ¿Dónde es, eh? ¿Y esto? Ya, ya Clave de Muspelheim Ahora puedes leer la lengua de Muspelheim Ya puedes hacer la muspelheim ¡Hostias! Yo pensaba que me había dejado... Esto lo vimos la otra vez Yo pensaba que me había dejado una de las partes En algún sitio Y no, no Es que hasta que no viniese aquí No podía Ok Uno de tres sellos ¿Otra vez los sellos? ¿Por qué puedo subir? No sé dónde estoy, eh Ni si es por aquí Nada Solo que no sé si es por aquí Sí, por aquí estamos saliendo Ahí está ¿Se acordará de nosotros? Vale, ¿puedo volver? Sí ¿Puedo volver? Voy a volver un momento ¿Cómo, tío? Vale, tendría que haber caído Aunque esto era para... Para volver, sí Baja Vamos para abajo Vale, si aquí he rotado un sello Debe haber más por aquí En algún sitio ¿Qué es esto, tío? No tengo ni idea Vale, he rotado un sello Yo es que he bajado muy rápido por ahí Pero no sabía si era por ahí O no por otro lado Aquí voy a ir al momento Vale, ese cofre yo ya lo he cogido Eso se puede destruir Pero si consigo un cristal para tirar Y desde aquí ¿Qué puedo hacer? Vale, sí Está muy bien esto Pero esto está bloqueado Está bloqueado Pero no sé si está bloqueado Por unas vainas a lo mejor Mira hasta dónde te lleva esto No, pues no son unas vainas Hay que tenerle un cristal Ok Vale, por eso no quería subir Porque yo no sabía Bueno, sabía, a ver Me imaginaba que aquí Todavía quedaban cosas Yo lo voy a ver ahorita, eh Lo vamos a dejar justo cuando suba Pero, claro Tengo que subir Y antes de subir Por aquí Parece que hay más cosas todavía Pero eso se puede reventar Plata Vale, cristal Me hace falta un cristal Tirarlo ahí arriba Y que nuestro querido Atreus se lo cargue Me sigue faltando un par de sellos Pero quiero ver si pillo alguno Tengo una oculta 5 de 7 Vale A cero Yo creo que lo vemos Ofrenda la tortuga Bueno, la cámara esta Sabemos que no se puede abrir Cerrada mágicamente Cerrada mágicamente Sí, pero yo estoy buscando Eh Eso lo había estado buscando Falta otro Falta otro Lo voy a suponer Que está por aquí Hola Vale Vale Ah, que son dos Ahora Vale, sale la clave Atreus a turde Y yo remato Vale ¿Lo tenemos? Vale Sí, ha sido fácil Cuando le pillas el truco a la bruja Esta es fácil Oye, decía yo No, voy a acabar No sé qué Eso es Espérate porque esto Se está Se está alargando No, yo tampoco veo Cómo llegar hasta él Eh No sé qué hacer No sé si Seguir explorando Esta cueva Que si Llegué a la vista Un cuenco Hijo Nos parecía como si Puedes subir por aquí Pero no ¿No se puede destruir esto? Sí Llega a haber algo más útil Pero ¿sabes lo que va a haber? Va a haber un final de episodio Por aquí Atreus Sí Va a haber un final de episodio Por aquí Ya Ya encontraremos algo Ya esto Ya esto se investigará En otro momento Lo que sí Me jode que no he encontrado El último sello Oye, se me están resistiendo A los sellos Últimamente, tío Bueno Los dos últimos Se lo han resistido No encuentro No encuentro El último No encuentro El último Aquí tampoco lo veo, tío No Pues Pues no Pues no ¿Qué os voy a decir? Eh, ¿qué? ¿Qué pasa? Vamos a ir Atreus A ver, un último vistazo Por aquí arriba Solo como a Como un enemigo No sé ni por dónde He venido He venido por allí, ¿no? Yo creo que sí Bueno, las plantas esas Que se ven ahí azules Eh, no Joder, yo he subido por aquí Las plantas que se veían Por ahí azules Eso seguramente se podrá quitar Y subir por ahí Teniendo toda la pinta De que era una zona Por la que se podía subir Ah, quizá cuando Podemos hacer eso Eh Encontramos el El sello que falta Pues realmente Ya no hay mucha más historia Esto ya voy a subir Y justo arriba Lo vamos a dejar En el siguiente episodio Ya lo haremos con la bruja A ver si puede revivir Este señor Que supongo yo que sí Si no A ver, me sorprendería Que le hayamos cortado La cabeza Y que luego no Podemos recuperarlo Porque además Es que supuestamente Nos va a abrir la puerta A YouTube Así que Nada Esperaremos a este señor Y Nos veremos Señoras y señores En el próximo En el próximo episodio De Globos World Chao Mío Tortuga Game over ¡Suscríbete!